Bueno, en el día de hoy chicos vamos a hablar sobre Jeremy Sarmiento, el futbolista de raíces ecuatorianas a hacer una actualización porque conocíamos que recientemente ha fichado por el Brighton Albion de la Premier League vamos aquí a detallar un poco lo que es, todos los detalles de la operación, cuántos años digamos, dónde él va a comenzar jugando y también el tema selección que sé que a muchos les interesa así que vamos aquí a hacer una pequeña actualización, sobre todo también para la gente que todavía no conozca a este futbolista Bueno, Jeremy Sarmiento, jugador nacido el 16 de junio del año 2002 y fue formado en el Chaddon de Inglaterra hasta que en la temporada 2018-2019 es el Benfica quien lo une a sus filas a la sub-17, luego sub-19 y luego además incluso pudo jugar con la sub-23 del conjunto portugués ya como decía recientemente lo ficha el Brighton Albion, el futbolista y también el entorno pues bueno, consideraban que su etapa en Portugal había finalizado y quería pues una nueva aventura y en este caso pues el Brighton estaba muy interesado en el futbolista que es extremo recordar, él puede jugar de extremo por ambas bandas incluso él ha sido seleccionado con lo que es la selección de Inglaterra en categorías inferiores en la sub-16, en la sub-17 y también incluso en la sub-18 donde también ha conseguido anotar gol Vamos a leer el comunicado oficial del Brighton Albion, lo he traducido ya sabemos que el traductor de Google a veces no es 100% digamos preciso pero dice lo siguiente Brighton Albion ha completado el fichaje de Jeremy Sarmiento procedente del Benfica de Portugal un contrato de dos temporadas en condiciones no reveladas sujeto a autorización internacional el ex futbolista de la Internacional Sub-17 de Inglaterra llegó a la fila del Charlton Athletic antes de fichar por el Benfica en el año 2018 el atacante de 19 años se va a unir a la Sub-23 de Andrew Crofts que es el técnico de la Sub-23 que regresó para la pretemporada la semana pasada el entrenador de la Sub-23 Andrew Crofts dijo lo siguiente estamos encantados de poder traer a un jugador como Jeremy a quien hemos observado mucho durante su tiempo tanto en el Charlton como en el Benfica el camino que tenemos es su lugar fue un factor importante para que Jeremy nos eligiera también por delante de muchos pretendientes lo que es un gran crédito tanto para la academia y el personal del primer equipo esperamos darle la bienvenida y verlo en acción con la Sub-23 lo más pronto posible bueno ya esas fueron las palabras del técnico sí que la impresión es que ya lo conocían de muy buena primera mano y que van a confiar mucho en él lo que habéis ahora mismo acabado de escuchar él va a comenzar en la Sub-23 y bueno un poco dependiendo de su rendimiento de qué tal lo vaya haciendo pues los minutos que vaya jugando y tal pues es muy posible que quizá también vaya a tener una oportunidad en el primer equipo del Brighton en la Premier League recordar que Moisés Caicedo pues también está en el Brighton lo digo porque hay algunos que han preguntado oye Sabio es el mismo Brighton donde está Moisés sí es el mismo equipo y recordar eso que Moisés Caicedo empezó en la Sub-23 donde jugó pues unos 4 o 5 partidos y ya después pues le han dado algunas convocatorias en el primer equipo así que veremos qué tal con Jeremy Sarmiento desde luego es también un jugador que me gusta mucho tiene mucho desparpajo, tiene gol es desequilibrante, es ágil, buena definición a mí personalmente en la Sub-23 del Benfica también en las inferiores pues la verdad es que me parecía de los jugadores más determinantes sin lugar a dudas el motivo por el cual pues no jugó la última temporada con el equipo de Portugal pues era eso temas de contratos y tal pero en cualquier caso sus condiciones son espectaculares decir que ya Jeremy Sarmiento empezó la pretemporada ya está ahí en los entrenamientos con el Brighton Albion eso siempre va a ser algo muy beneficioso y tema selección que es lo que a mucha gente le interesa lo comenté hace unos cuantos meses pero seguramente mucha gente nueva haya llegado él tiene la predisposición de jugar con Ecuador él no rechaza a la selección cuál es la única cosa a tener en cuenta y es que él aceptaría jugar con la selección de Ecuador siempre y cuando le llame Gustavo Alfaro quiere decir que le llame la selección absoluta no que le llame la sub 20 no que le llame la sub 23 sino que el llamado sea de la selección absoluta de Ecuador en ese caso pues Jeremy Sarmiento si estaría con la predisposición para representar a Ecuador así que bueno vamos a estar aquí muy atentos muy pendientes a la sub 23 del Brighton a ver los pasos de Jeremy Sarmiento a ver que digamos cuál vaya a ser el nivel digamos el desempeño y qué tal lo estará haciendo en su nuevo club que seguro que lo ha acogido con muchísima ilusión y bueno hay que también hagan migas que se hagan amigos ahí Moisés Caicedo Jeremy Sarmiento bueno también estaría sería algo bonito no sé si ya ellos hayan cruzado algunas palabras ahí por redes sociales o qué pero bueno ya tenemos a dos futbolistas ecuatorianos allí en el Brighton Album así que a seguir a tope a este equipo así que nada vamos a estar aquí pendientes a los pasos me gustaría que en los comentarios pusieran qué opinan si creen que debería Gustavo Alfaro pues llamar a Jeremy Sarmiento para que ya él pues sea un jugador que represente a la selección ecuatoriana de fútbol yo pienso que él tiene potencial suficiente para hacer carrera tanto en la Premier League como en la Liga Española bueno en cualquiera de las mejores ligas del mundo porque es un jugador muy muy interesante y tan solamente tiene 19 años eso hay que tenerlo muy presente pero nada eso que pongan en los comentarios lo que opinan muchísimas gracias a todos luego nos vemos en el vídeo de las noticias y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.